Muy bien amigos, en el vídeo de hoy vamos a hacer la review de la cámara E-Seeker IG400 que tengo aquí, que me acaban de enviar y vamos a ver qué tal funciona. Vamos a colocarla en el bosque y vamos a ver qué tal se ven los vídeos por la noche durante el día, la dejaré durante una semana y veremos a ver qué obtenemos. La cámara funciona como otra de este tipo, tiene luz LED infrarroja, tiene un sensor de movimiento que cuando detecte el movimiento lo que va a hacer es tomar fotos o tomar vídeo, dependiendo de cómo la hayamos configurado. Tiene los dos modos o incluso puede tomar unas fotos primero y después recordar en vídeo. Bien, veamos qué viene en la caja. Viene el manual de usuario que está en español y en otros idiomas, viene la propia cámara, viene con una pantalla LCD frontal de color. Esto va muy bien porque nos permite encuadrar la escena que vamos a grabar. También viene con el cinturón que nos va a permitir atarla a los árboles. Veamos ahora cómo colocar el cinturón en la cámara. Tenemos que colocar el cinturón por estos dos agujeros que hay aquí. Primero lo pasamos por este que está más a la derecha y luego lo pasamos por el siguiente. Y con esto ya quedaría el cinturón preparado para que lo podamos atar la cámara a un árbol o a cualquier otro poste que nos encontremos por el bosque. Y este es un buen detalle. Viene con las pilas AA que vamos a necesitar para la cámara. Es la primera vez que compro una cámara de estas que ya viene con las pilas. Puede funcionar con cuatro pilas o con ocho pilas. Si le ponemos ocho pilas extenderemos bastante el tiempo que puede grabar. Y aquí no acaban las sorpresas con esta cámara porque también viene con la tarjeta SD incluida. Lleva una tarjeta de SD de 32 GB. Es perfecto porque esta cámara la sacas de la caja y ya la puedes usar. Tienes las pilas y la SD. No tienes que esperar a comprarlas. Muy bien, vamos a ver las opciones de menú más importantes de la cámara. Para encenderla pulsamos este botón con las baterías puestas. Y lo primero que nos va a preguntar es en qué lenguaje queremos poner la cámara. En este caso vamos a ponerla en español. Y lo primero que tenemos que hacer es poner la fecha y hora actual. Ok, vamos a ponerlo aquí correctamente. La primera vez nos va a preguntar si queremos formatear la tarjeta SD y le vamos a decir que sí. La tarjeta SD ya hemos visto que venía incorporada. Ahora nos vamos a la parte de menú. Tenemos el retraso de empezar a grabar que está puesto por defecto en 30 segundos. Luego tenemos el modo. Hay tres modos de funcionamiento. Foto, vídeo y foto más vídeo. En el caso de la foto más vídeo lo que va a hacer es primero tomar el número de fotos que hayamos indicado. Y después empezar a recordar el vídeo. La calidad de las fotos es de 5 megapíxeles. Podemos configurar si queremos más pequeña. Nos caberá más en la cámara. Luego el número de fotos que queremos tomar. Y la resolución de vídeo máxima es de 4K a 30 FPS. Muy bien. Vamos a ver qué tal es la calidad de la imagen cuando la pongamos en el campo. Aquí podemos definir la longitud que va a tener el vídeo. Y el intervalo de captura entre vídeo y vídeo en caso de que siempre haya movimiento. Además tiene un modo de lapso de tiempo. Que podremos poner la máquina para que tome fotos cada X periodo de tiempo que podemos indicar aquí. Cada un minuto, cada cinco minutos o cualquier otro tiempo. En vez de funcionar con el sensor de presencia que solo tomaría fotos cuando detecte movimiento. Bueno, y otros valores de temperatura. La podemos poner en grados Celsius si queremos mejor. Y el resto son opciones que tenemos en cualquier otra cámara como esta. Estas serían las más importantes. Le damos a menú para volver para atrás. Estamos listos para probar la cámara. Veamos qué tal funciona. Bueno, antes de ponerla a la montaña voy a probarla aquí a ver qué tal funciona de día. Y vamos a experimentar con Mr. White. Viene por ahí. Ya tenemos la cámara atada al árbol. Y ahora lo que vamos a hacer es acabar de ajustar el encuadre de la cámara para dejarla lista para las primeras grabaciones. Vale, tal que así ya estaría bien. Y ahora en unos instantes empezará la cuenta atrás porque ya lleva unos 15 segundos la cámara iniciada. 15, 14, 13, empieza la cuenta atrás. La vamos a cerrar y vamos a esperar que Mr. White pase por delante y la active. Aquí ha venido Mr. White. Ahora mismo está enfrente de la cámara y vamos a ver el vídeo que he grabado. Ahora vemos el vídeo desde la propia cámara. Y me podéis escuchar como hablo desde atrás. Todos los vídeos que he grabado con la cámara están a 4K y 30fps. Parece que la calidad del mitro solo es correcta cuando estás justo enfrente de la cámara. Si estás un poco alejado se escucha muy flojo. Supongo que se podrán ver los vídeos y las imágenes que se ha tomado la cámara desde la pantalla LCD. El botón de modo nos permite probar la cámara, nos permite tomar vídeo o fotos manualmente. Y también nos permite acceder a la galería de vídeos y de imágenes. Hay algunos vídeos como este que podemos ver aquí. Busquemos otro vídeo y probémoslo también. Nos permite ponerlo en play, hacer pausa. Bueno, y aquí podemos ver algunas fotos que ha hecho también. Lo que pasa es que no me deja hacer zoom, parece. Aquí podéis ver una serie de fotos que he tomado. La calidad de la imagen no es súper buena, pero se puede observar bien los animales. Vale, es la hora de colocar la cámara en el campo. Vamos a ver qué tal en el bosque. Vale, vamos a colocar la cámara en este árbol. La suelo colocar bastante baja porque los animales suelen ser bajos. Entonces, esta forma he visto que obtengo las mejores capturas. Bueno, esto va a depender también del animal que vais a grabar. Aquí normalmente suelo encontrar zorros, comadrejas, muchísimos jabalís, algún tejón. Pero todo dependerá del animal que vayáis a grabar. Además, si vais a grabar ciervos, pues colocarla más alta. Me gusta que los botones estén retroiluminados porque nos va a permitir verlos por la noche. Cuando salga el menú empezará a grabar en 30 segundos. La cámara puede quedarse aquí durante semanas y meses si no hay mucha actividad. Lo que consume la cámara es grabar vídeo y tomar fotos. Entonces, si hay mucha actividad la batería durará poco. Pero si hay poca actividad y de mucha calidad, por ejemplo, pues nos puede durar varias semanas o incluso meses. Lista, en 30 segundos empezará a recordar. Ahí está la cámara. Ahí está la zona donde vamos a grabar. Mi plan inicial es dejar la cámara durante una semana. Sí, en ese tiempo espero obtener suficientes fotos y vídeos para crear el vídeo de YouTube. Pero estaré posteando diariamente los vídeos y fotos que tomo con la cámara en mi cuenta Instagram. Podéis seguirme en el Instagram pulsando en la tarjetita aquí. Y podréis ver otro contenido que no suelo subir o contenido que grabo con la cámara después de hacer el vídeo. Normalmente suelo encontrar 5, 6, 7 tipos diferentes de animales que viven en estos bosques. Bueno, unas semanas tarde es momento de ir a recoger la cámara y ver qué hemos capturado. Vale, perfecto. La cámara sigue donde estaba. Nadie se la ha llevado. Vamos a pararla y vamos a ver qué hay dentro. Si tienes una cámara de caza, te recomiendo mucho que consigas uno de estos dispositivos. Este dispositivo tiene un cable USB-C en este lado y tiene una ránula para insertar SDs y micro SDs. Este dispositivo va muy bien porque si lo tienes, no tienes que coger la cámara, llevarla a casa, descargar las fotos en el ordenador y volver al bosque a poner la cámara. Te ahorrarás un viaje. Irás al bosque con el dispositivo y te las descargarás al móvil en un solo viaje. Os voy a enseñar cómo hago para pasar los vídeos al móvil. Conecto la tarjeta SD al dispositivo y el dispositivo al móvil y ya me lo reconoce. Aquí aparecerá la carpeta. Me voy a la carpeta donde están contenidos los vídeos, que en este caso solo tengo uno. No ha habido mucho movimiento este día. Lo selecciono y le doy a mover. Entonces selecciono el almacenamiento interno de mi móvil y busco la carpeta donde guardo los vídeos de la cámara. Lo voy a renombrar. Y aquí queda guardado con todos los otros vídeos. Vamos a ver algún vídeo de los que tengo grabado. Otra cosa buena de esta cámara es que produce los vídeos en un formato que los puedo abrir directamente en Android. No necesito convertirlos ni nada. Puedo verlos directamente. Aquí tengo algunos vídeos. Este de un pájaro y el anterior de un jabalí. Está lleno de jabalís. Y una vez hemos acabado con la tarjeta SD lo que hacemos es desmontarla en el móvil y la volvemos a poner a la cámara. Y ya nos podemos ir a casa. No necesitamos dar dos viajes. La cámara funciona perfectamente. No me ha dado ningún tipo de problema. Si ves que los vídeos empiezan a ser muy cortos como de 3 segundos quiere decir que la batería se está cargando. Aunque también tienes un indicador en la pantalla que te indica el estado actual de la batería. Acerca de la calidad del vídeo. Bueno, 4K a 30fps no me lo parece a mí. Está bastante bien la calidad de la imagen porque se ven los animales muy bien. Pero no es como la imagen que obtendrías por ejemplo con una GoPro. La imagen por la noche está bastante bien. Así que es una cámara que sí que recomendaría por el precio que tiene, unos 80 euros. Funciona bastante bien. También con esta cámara tienes la posibilidad de conectarle una fuente externa de 6 voltios que podrías conectarlo o a la corriente con un transformador o podrías conectarle unos paneles solares con una batería que suministrará energía a 6 voltios y entonces extenderías mucho el tiempo que puedes utilizar la cámara y dejarla sin atender. Si no tienes un lector de tarjetas SD como tengo yo, no te preocupes porque podrás de todas formas conectar la cámara al PC utilizando el cable USB que viene en la caja. Os dejo un link en la descripción del producto y así lo podéis encontrar fácilmente si os ha interesado. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. No olvidéis de darle a me gusta y suscribiros al canal para ver más vídeos como este. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Adiós!